Patria, tierra sagrada, naciste libre y soberana Hoy todos somos la revolución, que en tu corazón vivirá por siempre Se levantó el Ecuador y va a seguir luchando por esta nueva patria Aunque nos quieran detener, encontrará un pueblo unido como hermanos Patria, se vive ya, nuevos días de esperanza Soñamos, soñamos un buen vivir Libres al fin, que hoy será por siempre Siempre, 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 siempre Revolución ciudadana, ciudadana, pasión Revolución ciudadana, ciudadana, pasión Revolución ciudadana, ciudadana, pasión Revolución ciudadana, pasión